Hola a todos, hace unas semanas atrás, subí un video sobre una persona que se encuentra atrapada en un universo paralelo, hoy seguiremos con la segunda parte. El usuario ha vuelto a actualizar su cuenta, subiendo más videos. El usuario indica que ha dejado objetos en su mundo eterno y que luego aparecen en otro lado, en otro sitio. Eso cabe indicar que hay una relación con ese mundo con el que él está y con el 2021, 2030, donde él se encuentra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El video estoy solo de un usuario que está atrapado en el 2030.